Cuba Información Bueno, pues como ya decía, vamos a hablar de economía Dentro de estos cambios que se están dando en el país Pues ha salido recientemente una normativa Que descentraliza la empresa estatal cubana Y esto es uno de los cambios más importantes de los que vamos a hablar y de otros Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Bueno, pues es uno más de los cambios en este proceso de transformaciones económicas Dentro de la economía socialista cubana Que se descentraliza Que da más importancia a las iniciativas, en este caso empresariales concretas Sin por eso perder el horizonte de la planificación económica La planificación económica en el país empieza a tener otro sentido Y es cierto que los elementos de mercado en el país En la economía cubana Tienen y van a tener en el futuro una importancia mayor La empresa fundamental Los sectores fundamentales de la economía Siguen siendo y van a seguir siendo en el futuro Propiedad colectiva, propiedad pública, propiedad estatal De la empresa socialista cubana Pero esta empresa va a funcionar con criterios Con ciertos criterios de mercado Y con un nivel de descentralización mayor Con una mayor autonomía ¿En qué se va a reflejar esta autonomía? Por ejemplo En una mayor libertad en la fijación de precios En una mayor libertad en la remuneración de los trabajadores Siempre dentro de unas normas Unas normas, por ejemplo Una empresa estatal va a poder retribuir utilidades Lo que en Europa conocemos como beneficios Utilidades, se utiliza más la palabra en América Latina Va a poder repartir utilidades entre sus trabajadores Si cumple unas determinadas condiciones Si ha pasado una auditoría previa Etcétera Es decir, que va a haber mayores posibilidades De potenciar el trabajo De alguna manera de remunerar el mejor trabajo Etcétera, etcétera Finalmente estamos ante un paso más En todo este cambio de modelo económico en Cuba Que comenzó por las primeras medidas Que bien conocemos De impulso al cuentapropismo La creación de cooperativas en sectores Distintos al agropecuario Etcétera, etcétera Y bueno Pues en este camino de transformaciones Dentro de una estructura De propiedad pública fundamental Que sigue siendo El porcentaje mayor Del conjunto de los medios de producción en Cuba Pues sin duda son medidas Esperanzadoras Porque finalmente El objetivo de todo esto Es que la economía mejore Que las condiciones de vida de la gente mejoren Que los salarios aumenten Y que finalmente la gente Bueno pues Sobre todo que se recupere el sentido del trabajo Del trabajo, del salario Y que recupere su función social Buenas noches, Lázaro Sí, muy buenas noches A todas las amigas y amigos Que están en sintonía con nosotros Bueno, este es un Uno de los aspectos Consideramos clave De capital importancia En todo este proceso De implementación De la O sea, la nueva política Económica y social Del Partido de la Revolución Que está Bien diseñada Aprobada En el sexto congreso Partido comunista de Cuba Y que es lo que va a regir Todo este Profundo Y amplio Proceso de cambio Que tiene lugar en el país Ya desde hace tres años Pues bueno Se están Se ha ido Trabajando En la educación En el reciclaje Incluso de los cuadros Para acometer Todo este Enorme proceso De Digamos Aplicación de los lineamientos Que tiene Tiene como objetivo Pues Crear Nuevas Mejorar la economía Fortalecer el socialismo Impulsar la revolución Y fortalecer El socialismo De lo que se trata Y la empresa estatal Socialista Tiene un papel Importante en ello No cabe duda De que ahí Ha habido Problemas En cuanto a Productividad En cuanto a eficiencia Aprovechamiento De los recursos Y lo que se trata Es De Implementar O sea Que la empresa Estatal socialista Vaya asumiendo Esta política Que ya comenzó Incluso las empresas Administradas Por las Fuerzas Armadas Del perfeccionamiento Empresarial Este perfeccionamiento Empresarial Está Ya Extendido A todas las empresas Del país Con el objetivo De que tengan Capacidades No solo De eficiencia Sino también Una autonomía Que vaya En pro De satisfacer Las necesidades Locales O sea El objetivo Social De cada empresa Está Vinculado A la productividad A la eficiencia Y si puede Avanzar En Digamos En el desarrollo De planes Que satisfagan Necesidades Sociales Hay una cosa Importante En esto Que las utilidades Al final de año La empresa Puede Quedarse Con un 50% De las utilidades Una vez Que Pague Al Estado El Digamos El impuesto Correspondiente Y ese 50% Que la empresa Puede Puede gestionarlo Para Aumentar Los salarios En correspondencia Con la productividad Tener un fondo Para cualquier Desbalance Que Exista Y también Que sirva Para Obtener Insumo O poder Adquirir Insumo Y El mejoramiento De la De la actividad Productiva De la empresa Es decir Que es un cambio Revolucionario Como Sin precedente En toda la historia Económica Del país Y Eso está En estos momentos Digamos Como Con la máxima Tensión La máxima Tensión De la De la dirección Del país Porque No cabe duda Que si Se plantea Y es Creo que es la piedra Angular De todo esto Que El A pesar De todas Las modificaciones Que se están Implementando Pero se ha dejado Bien claro Que La economía Cubana Seguirá Siendo Una economía Planificada O sea El Núcleo Fundamental Del desarrollo Económico Del país Va a estar Basado En la Planificación De la Economía Pero En esa Planificación De la Economía Como bien Tú has Mencionado Las empresas Poco a Poco Tendrán Se Descentralizarán Y podrán Gestionar Los recursos De acuerdo Al objetivo Social Que le Que tengan Implementado De mejor Manera Podrá Incluso Estimular A los Trabajadores En cuanto A salario Y El hecho De que De que Ya Este Digamos Más Horizontal Lo que Vayan Progresivamente A un Desempeño Horizontal Pues Debe traer Beneficio En las En las Áreas Que Donde actúen Uno De los Cambios Que Se Vislumbran Bueno Que Están Aprobados En esta Normativa Es que El objeto Social De las Empresas Es Flexible O sea Es decir Que Una Empresa Del Estado Puede Dedicarse A una Actividad Pero Luego Puede Tener Una Actividad Secundaria Y Esa Actividad Secundaria Es Decidida Por La Propia Empresa Una Empresa Puede Dedicarse Imaginémonos A Turismo Pero Puede Pues Porque Se Le Da Una Oportunidad Determinada En Sus Instalaciones Hoteleras De Tener Una Actividad Secundaria Y Aprovechar Ciertos Locales Que Tenga Vacíos Para Que Se Yo Tener Una Pequeña Producción De Otra Cosa O Comercializar Algo O Tener Una Actividad Que No Es Estrictamente La Del Objeto Social Principal Y Esto Es Algo Bueno Que También Es Importante Que Da Un Nivel De Autonomía A Las Empresas Y De Alguna Manera No sé Como Resumen De Esta Filosofía Es Que La Empresa Cubana Va A Tener Que Trabajar Por La Eficiencia Porque Si no Va A De Existir O sea Es decir Las Empresas Que No Tengan Un Sentido Económico Que No Sean Sustentables Excepto Determinados Sectores Estratégicos Que Bueno Que Se Sabe Que Van A Ser Deficitarios Siempre Incluso En El Sector Empresarial Pues Porque El País Por Determinada Decisión Estratégica Lo Necesita Pero En General Las Empresas No Van A Ser Subsidiadas Por El Estado Si Tienen Pérdidas Y Una Empresa Que Realmente No Cumpla Con Su Objeto Social Y Acumule Pérdidas Que Finalmente Las Va A Cubrir El Estado Sencillamente Será Liquidada Por Supuesto Con Su Cobertura Correspondiente A Los Trabajadores Y Trabajadoras Que Allí Trabajen Pero Bueno Es Algo Que Tiene Una Lógica Aplastante Una Lógica Económica Y Finalmente No Aquí Se Trata En Una Palabra Que La Empresa Estatal Socialista Sea Eficiente Que Sea Competitiva Y Está Obligada A Hacerlo Porque Bueno Al Abrirse Espacio Al Sector Privado Cuentapropistas Cooperativas Etcétera Y Ahora Con Esta Nueva Política De La Nueva Ley Ya En Marcha De Inversión Extranjera Donde Van Bueno En Todos Los Sectores De La Economía Del País Obliga A Empresa Estatal Socialista Ser Eficiente Ser Racional Y Desde Luego Eso Tiene Que Redundar En Beneficio Porque Ahí Donde Está La Planificación Económica Del País Como Modelo El Modelo Económico Socialista Que Impulsa La Revolución Pues Se Basa En ello Entonces No Puede Haber Ese Desbalance No Debe Haber Ese Desbalance En Cuanto A Como Ha Estado Sucediendo Hasta Ahora Muchas Empresas Realmente Ineficiente Ha tenido Que Ser Apoyada Por El Estado Hacer Una Derogación De Recursos Importantes Y Y Ahora Las Empresas Están Obligadas A Hacerlo Si No Como Dice Desaparece Pero También Los Trabajadores Se Benefician De Que Esa Empresa Sea Eficiente Porque Lo Va A Ver En El Salario Y Lo Va A Ver En El Mejoramiento De Su Condición Y Calidad de Vida Es decir Que Yo creo Que Está Bien Diseñado Y Desde Luego Que Esto Tiene El